He buscado en muchas partes a alguien igual que tú Pero no es muy fácil Yo pensaba que un clavo podría sacar otro clavo Y no, no es así ¿Por qué tienes esa particularidad? De llevarme hasta las nubes cuando te escucho hablar ¿Por qué tienes esa particularidad? De enamorarme como el primer día Que te vi entre la gente Y traste en mi mente Y no se te ocurrió salir Estaba hundido en miedo pero me sonreíste Y hasta mis sueños quiero ir Siempre detrás de ti Siempre detrás de ti Cuando tú me miras yo me acerco a la cima Del amor se me acelera el corazón Siempre Te imagino al lado mío disfrutando los momentos que nos quedan por vivir No, no puedo Te juro que no puedo estar Sin pensar una vida sin ti No, no puedo Te juro que no puedo imaginar estar con nadie más Y te vi entre la gente Y te vi entre la gente Y entraste en mi mente Y no se te ocurrió salir Yo estaba hundido en miedo Y cuando sonreíste Hasta en mi mente Hasta en mis sueños quiero ir Siempre detrás de ti 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 Tú 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 Gracias.